Se llevó una ola de críticas por sus dichos Pat y Navidad levantó polémica. Foto, Agencia Reforma Este viernes decenas de estrellas del espectáculo hispano se reunieron en el Venezuela Live Aid, un multitudinario concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria en contra de los deseos de Nicolás Maduro. Foto, Juanes, Paulina Rubio, Mana, Reyk, Maluma y muchas más figuras acudieron al llamado del millonario Richard Branson, para cantar por la instauración de la democracia en territorio venezolano, sin embargo hubo voces contrarias, una de ellas, de la actriz mexicana Patty Navidad. La curvilínea famosa de 45 años tronó en contra de la ayuda humanitaria que varias organizaciones enviaron apoyadas por países como Colombia y Estados Unidos. Todos los países de Latinoamérica necesitan ayuda humanitaria, el mismo Estados Unidos tiene pobreza que uno atiende, llamémosle a las cosas por su nombre, no digamos que apoyamos la bondad, expresó en un largo mensaje que reprodujo la cuenta oficial de Instagram de Suelta la Sopa. La ayuda humanitaria es una mentira, es masacre, expresó tachando de intervencionista la postura de los países que quieren llevar ayuda a los venezolanos. En redes sociales hubo fuertes reacciones, algunas de apoyo y otras muy contrarias a los conceptos de la actriz de «Señora Acero». Pedazo de loca resentida envidiosa. El que menos está ayudando aquí es México, que no hable mucho que su presidente López Obrador va a acabar con su país como lo hizo Chávez y Maduro con VZLA. Está dividido entre indignos e indignados, nos faltan más dignos para ser mejores. ¡Feliz domingo corazón! ¡Feliz domingo corazón! ¡Lanzando besos manos en oración color de piel 1 a 2 HTTPS 2.0-0-1-RJBZVHVM! ¡Patricia Navidad Mariposa! ¡Arroba AMPE en el 05! February 24, 2019 19 Maduro rompe relaciones diplomáticas con Colombia.